No es el fin, no es el fin, no es el fin, no es el fin, no es el fin. Toda mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. No es el fin, no es el fin, no es el fin, no es el fin. No es el fin, no es el fin, no es el fin, toca mi mente y mi corazón, en la vida de su amor. No es el fin, no es el fin, no es el fin, ni el Espíritu al Señor, en la vida de su amor. No es el fin, no es el fin, no es el fin, no es el fin, no es el fin. El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para vivir Está aquí para que hagas el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios muere en este lugar Está aquí para que hagas el Espíritu de Dios muere en este lugar Está aquí para que hagas el Espíritu de Dios muere en este lugar Está aquí para que hagas el Espíritu de Dios muere en este lugar